Buenas tardes, saludo con gusto a todas las autoridades que ya fueron presentadas antes debidamente, a todas las damas honorarias de la delegación de delicias de aquí, de delicias, perdón, a todos mis compañeros de trabajo, familiares, amigos, a toda la comunidad de la Cruz Roja, a la familia D, muchas gracias por estar aquí acompañándome este día. Es para mí un honor estar hoy, aquí este día, no solo por el nombramiento que recibo, sino porque siempre es un placer compartir con personas que se preocupan por el prójimo. Que su labor es día con día estar realizando actividades para ayudar a nuestra comunidad. Felicito a este grupo de mujeres, las damas de Cruz Roja, por llevar más allá de lo que significa esta institución de gran valor mundial. Hemos reconocido en ustedes su vocación de servicio, el dar sin esperar nada a cambio, sin obter, el salvar la vida, el cómo inclusive la persona en esa hora dorada se salva. Creo que es y se debe hacer un reconocimiento permanente por todos a nuestra Cruz Roja mexicana. Más de 107 años de servicio en el mundo y aquí en México, donde la gente es solidaria. Para nosotros en el desarrollo integral de la familia es de suma importancia el poder impulsar una prosperidad compartida, el poder generar condiciones que todos tengamos acceso a una atención inmediata y de calidad. Sé que para ustedes en Cruz Roja es de la misma manera. Es por eso que para la familia TIF y para mí en lo particular, es una gran satisfacción trabajar de la mano con instituciones con la misma filosofía. Sepan que en TIF Delicias las puertas estarán siempre abertas para trabajar juntos y seguir llenando servicios de asistencia social a personas, colectivos y comunidades en situación de vulnerabilidad por exclusión social, además de promover la cultura del voluntariado a través de la incorporación y formación de nuevas colaboradoras. En TIF Delicias y en Cruz Roja Mexicana, Delegación Delicias, seguiremos trabajando juntos con espíritu de servicio voluntario y por la familia. Muchas gracias. Ya para finalizar, no sé si señor presidente, si gusta decir algunas palabras. Muy buenas tardes, agradezco la invitación, el motivo evento, para la gente del presidio por esta invitación. Agradecerles, te verás, es un evento que da mucho realce, es un evento que nos permite a la administración municipal, al DIR, municipal que encabeza mi esposa Mari, el trabajar a la mano, en Cruz Roja, es un nombramiento muy honroso, donde yo sé que tengo una esposa muy trabajadora, muy sensible con las necesidades de la ciudadanía y que sé que va a ser un buen uso y que va a ser tan amable distinción, va a poner en alto lo que está recibiendo ahorita. Yo quiero felicitar a todos ustedes, a Mari y a la Cruz Roja. En general, en estos 107 años, es una comunidad que ya es una hermandad entre ustedes mismos, entre las damas que ayudan y a Cruz Roja, entre los hombres que siempre han estado al frente, y más aquí en Delicias, que siempre mostramos que a base de trabajo, aunque seamos un municipio joven, todas las personas que encabezan en su tiempo, tanto las administraciones como las asociaciones, los clubes de servicios, hoy le toca al contador Fernando Aragón encabezar Cruz Roja, a su esposa Alma, también encabezar las damas sonarias, pero sabemos de la gran labor, de veras, muchas felicidades, muchas veces no sabemos lo importante que es una buena reacción o tener un buen departamento de Cruz Roja hasta que lo vivimos. Yo lo viví hace alrededor de unos 40 días y donde, pues cuando va uno arriba de la ambulancia con su ser querido para luchar por llegar a tiempo al hospital, pues uno da las gracias en ese momento y lo debe estar uno siempre agradecido. Enhorabuena por la Cruz Roja de Delicias, de México y del mundo. Muchas felicidades.